Yo soy el que manda flores, dedica canciones, palabras bonitas y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe poemas, bajas, estrellas y mil cosas buenas Que seas mi culiena y no me vas a ser yo Y yo soy el malo, el diablo, pervertido, el que quiere arrancarte Godito el vestido y hacerte volar Haciéndote el amor Y hacerte sentir lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos, perder los sentidos Cambiar el amor por noches de pasión Ese hombre no te contiene, solo te va a gastar